El municipio de Bayamo, en la provincia de Granma, fue escogido para el ensayo clínico en la fase 3 del candidato vacunal cubano Abdala contra la COVID-19, que comenzará a aplicarse en los próximos días en alrededor de 6.000 voluntarios. Es un fármaco que tiene la característica de que se empleará en tres dosis. Granma prepara a enfermeras y a otros especialistas y diseña el protocolo para seleccionar a las personas que formarán parte del ensayo clínico, que se extenderá aproximadamente un mes. Lógicamente los pacientes tendrán un día cero en el que se hará la aplicación del producto, una revisión bioquímica de sus componentes hematológicos, que más adelante tendrán una aplicación el día 14, otra aplicación el día 28 y después a los 42 días aproximadamente una revisión de cuál es el resultado de ser de inmunidad en punto de vista de los anticuerpos que se han generado con esta vacuna. La fase 3 antecede el uso masivo del medicamento preventivo y tiene como objetivo comprobar desde la ciencia la evolución, eficacia e inocuidad de la vacuna. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.